Te voy a cortar el piso de abajo El piso de abajo El piso de abajo Hostia, hostia, hostia Como se va esto hoy Se va más en seco que en mojado He bajado presiones Pero aún las voy llevando Demasiado altas Que me voy para todos lados No es normal No es normal esto Que me voy para todos lados Ola Que me voy para todos lados 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 Como Hostia Me ha tocado El cubre cárter en eso Madre mía La podrían haber hecho un poco más alta ¿No? Joder Padre A ver, venga Nos vamos Dame un niño Madre mía Mía Sable Mía 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 después esto de por aquí no subo yo vamos hostia me parece que el día ese subí pero que me lembra sabéis que acabo de hacer una pura liada y que me voy a meter una hostia buena vale vale como se me meta ahí me voy para adelante de la moto saldré por adelante flipa flipa vale hostia le he visto para hacer una foto y me voy ya de aquí porque hay abejas y abejas y esto no da muy buen rollo así que me voy cagando leches corre ufff pura gestión hostia con la pura gestión madre mía aquí si no remas te vas hostia que salgo por adelante a ver si me he tomado la moto bien vale oh oh como pincha vamos niño flipa chaval para subir esto por aquí no subo ni a coña yo como me toque subir va a salir un video gracioso ya veréis ya madre mía oh oh que me voy por abajo vamos niño vale por ahí uff no y por aquí tampoco pero mejor que por el otro posiblemente sea vale a ver en durain que soy yo aquí yo un endurain vale a ver que me voy para abajo que vuelco venga vamos niño vale a ver no ya quiere subir por la pared ya a ver venga como hago yo esto ahora sin que me toque a ver venga venga no puedo tío no puedo levantarlo que se ha quedado aquí justito tío mierda vale vale vamos niño vamos que no me toca va vamos niño vamos niño vale a ver mira vale vale oj cuidao que me voy vale aquí me toca sí o sí no 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 Ay, mi madre, porque a berenjenales me meto. ¡Suscríbete al canal!